Hombres, literalmente, porque son casi todos hombres, hombres de negocios. ¿Qué dicen los ministros de Agricultura del G20? ¿Qué dice el comunicado del 620? ¿Qué dice el comunicado del BINES 20? Bueno, muy parecido a ese informe del Foro Económico Mundial de Davos. Hay un sistema agroindustrial que está en crisis, que hay que salir de ese sistema y vamos a salir justamente a través de la Cuarta Revolución Industrial y a través de las 12 tecnologías transformadoras mencionadas en este informe. Frente a eso, los que creemos que un modelo verdaderamente alimentario, verdaderamente agroalimentario es necesario, urgente y posible, venimos organizándonos para decirle no al G20, para decirle no a las políticas que este G20 quiere promover en nuestros territorios, no solo en el ámbito de la agricultura, y la alimentación, sino en todos los demás ámbitos vinculados a la agenda, porque los tres EG que planteó Argentina es sistema alimentario sostenible, es el futuro del trabajo y es, en tercer lugar, infraestructuras. Y si vemos qué están pensando en infraestructuras, están justamente pensando en INIRSA, están pensando en grandes infraestructuras para extraer esas materias primas que el modelo extractivista demanda para llevarlas a otros mercados, ya que ellos, reitero, concentran el 75% del comercio mundial. Frente a eso, decimos que otro modelo verdaderamente alimentario es necesario, es urgente y posible, y es el modelo de la soberanía alimentaria. Frente a este modelo agroindustrial, que depende de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos y transgénicos, que decimos que se cocida, porque está generando un daño imposible de ser reparado en los ecosistemas, que está destruyendo los bosques, selvas humedales, que está destruyendo los polinizadores, a la flora, a la fauna, que está contaminando el aire, el suelo, el agua, que nos está enfermando, que nos está matando, como vienen diciendo los compañeros, y vamos a ver a lo largo de la jornada. Hay otra forma de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, con los seres humanos, que es la agroecología. Y esa agroecología en la que pensamos es una agroecología de base campesina, porque también ahora se quiere apropiar el término agroecología. Los pools de siembra van a ser sustitución biológica con productos de Monsanto, verdes, ahora de origen biológico, en grandes extensiones, manteniendo el monocultivo destinado a la exportación, y van a ser agroecología, según ellos. La agroecología, desde la perspectiva de soberanía ambiental, es una agroecología de base campesina, poniendo en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina e indígena, como decía Fernando, entonces abogamos por una agroecología de base campesina, una agricultura con agricultores. En segundo lugar, entendemos que para que eso sea posible, tenemos que discutir tierra, tenemos que discutir semillas, tenemos que discutir agua. ¿En manos de quién vamos a dejar estos bienes comunes esenciales para la producción de nuestros alimentos? ¿Lo vamos a dejar en un puñado de corporaciones cada vez más pequeñas o vamos a tratar de pelear para que sean bienes comunes? Esto es lo que está como telón de fondo en la discusión que mañana nuestros diputados querían tener en la Cámara de Diputados. ¿En manos de quién vamos a entregar las semillas en tanto medio esencial para la reproducción de nuestra vida? ¿A quién vamos a entregarle el agua? ¿El agua va a ser una mera mercancía, como sostiene el G20, como sostienen las corporaciones internacionales, o va a ser un bien común, va a ser un derecho humano esencial para que podamos vivir, para que podamos beber, para que podamos producir nuestros alimentos? ¿En manos de quién vamos a dejar nuestra alimentación? ¿La alimentación es, como decía Fernando, una mera mercancía librada a los bosques de la oferta y demanda o es un verdadero derecho humano? Como tal, tenemos que pelear para que esos alimentos sean disponibles, sean accesibles, sean adecuados, sean buenos para comer y que además no comprometan la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir alimentándose en el futuro. También entendemos que hay otra manera de distribuir nuestros alimentos que le escape a la intermediación concentrada, que le escape al supermercadismo concentrado, y que es acercar al productor con los comensales. Generar la producción local para el abastecimiento local, priorizando la producción local para el abastecimiento local y recuperando la finalidad esencial de la agricultura en este debate que hoy nos convoca, que es la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos. No para generar mercancías exportables, no para generar ganancias para cada vez menos actores. Y finalmente entendemos, desde el paradigma de la sobrealimentaria, que esto se sostiene con una ciencia digna, con una ciencia que efectivamente esté generando saberes, que esté entrando el diálogo de saberes con otros saberes en pie de igualdad, que son los saberes campesinos, que son los saberes de pueblos originarios, y que le escape a esta lógica mercantil de la ciencia, una ciencia digna, una ciencia indigna, una ciencia al servicio de las corporaciones que está todo el tiempo produciendo conocimientos que apuntan nada más y nada menos que a legitimar la reproducción del capital, legitimar la reproducción de los altos históricos e inigualables niveles de desigualdad que estamos viendo en nuestras sociedades y que no hacen más que legitimar la acumulación de capital en cada vez menos manos. Así que, dicho esto, desde las cátedras libres procuramos hacer esa apuesta junto a otros colectivos, junto a otras asambleas, porque la salida, frente a los intereses en juego, o es colectiva o no es. Y no sé si tenemos las respuestas. Sí tenemos muchas preguntas y las queremos abordar colectivamente, las queremos imaginar colectivamente, las queremos pensar colectivamente, y la apuesta a las cátedras libres es esa, generar un espacio donde podamos darnos estas discusiones centrales que dan cuenta de qué lugar queremos construir en este mundo al que hemos sido arrojados por las ciudades. Así que, en la cumbre del G20 por los Aires, las, los invitamos a todas y todos, a un foro de soberanía ambiental que vamos a tener en la plaza de los dos congresos, en ese lugar tan representativo de esta democracia hoy tan vapuleada, tan secuestrada, tan controlada por pocos actores, para decirles justamente a nuestros representantes y pensar colectivamente, como les decía, que otro modelo es necesario, es urgente, es posible, y ese modelo es el de la agroecología de base campesina y la soberanía ambiental. Muchas gracias. Aplausos